Final Fantasy 9 Final Fantasy 9 Final Fantasy 9 El secreto, ¿no? De Daga El nombre Vamos a ver Lo primero Vamos a entrar en el equipo con Daga Chicos, a ver, vaya vuelta bastante ha dado, tío Espérate A ver Daga, ven acá para acá conmigo, venga Muy bien Tenemos a Kina, Steiner y Daga, vale Bueno También es importante que no se os ocurra meter ni a Eiko ni a Pelocho Chicos, solamente a Daga Exclusivamente a Daga Ahora os tiro, ¿por qué? Porque vais a verlo Vamos a ver, vamos a dirigirnos Con este equipo Tan chuli Tan guay A la aldea A la cocina de la aldea A ver A ver si me acuerdo de cómo era esto, por cierto Porque es un poco Un reversado todo esto Mira, aquí está Lani Y ahora huye Aquí como cobarde Sin saber por qué No sé si se sabe porque Le ha asustado la presencia de Daga Realmente O bueno, vete a saber, ¿no? O porque Gitán es muy feo Cosa probable En fin, vamos a ver Bueno Os preguntaríais qué cojones estamos haciendo, ¿no? Saliendo y entrando todo el rato Vamos a ver Pues es simple Ahora Al Intentar Dejar a Daga en el banquillo En el relevo Metiendo A otro personaje Que tampoco sea Icon Ni pelocho Pues vais a ver que Lani no huye O sea, sé Es decir Lani sí o sí La primera vez tiene que Escapar Bueno, por decirlo así, ¿no? Tiene que saltar ahí Y huir como cobarde Y luego después Tiene que volver a estar Para hablar con ella Y que nos diga una serie de cosas A ver si es posible Vamos a ver Ahí está Ahí está Vale, a ver Lani no huya Por favor Así me gusta Vale Venga No, no quiero cartas Quiero interrogarte Anda, ¿qué haces aquí, tío? Vale, nos cuenta Quería volver al continente de la niebla Pero conseguí cruzar el pasaje de los fósiles Y además vi cómo destruían la flota de Bran Estaba malherida Y no tenía dónde ir Los Mogulis me encontraron Y rescataron Entonces me di cuenta Por primera vez De todo el mal que había hecho Sí, básicamente es como Un cambio de papeles Que ahora es buena No es mala Ahora nos ayuda En todo En todo lo que sea, ¿no? Tal y como me recuerda mucho Esto que pasó con Beatrix ¿Lo acordáis? Que también pasó igual Al principio era nuestra enemiga Con Bran Y luego pues se acabó Aliándose con nosotros Pues Lani es igual Un poco más tarde Pero en fin Vale Ojo A este diálogo es importante Porque este diálogo A vosotros no puede ser Que os aparezca Si antes pues no No metéis a Daga Chicos Adquiere importancia, ¿no? Como os he dicho antes De meterla Y luego pues Dejarla otra vez en el rélevo Nos dice que en el cuarto Hay un significado oculto de algo ¿Y qué cuarto? Pues justamente el que está aquí Vemos que no hay nada Pero Hay una exclamación aquí El gitán nos dice que Si nos fijamos bien Hay algo escrito Vale Ojo Otra cosa importante Nos dice Avanza en el tiempo Y será uno Retrocede en el tiempo Y será uno Nueve es el número final Y también del principio Vale Querrá decir que hay que contar Uno cada vez que se avanza O se retrocede en el tiempo Pero ¿Qué cojones hay que contar? Bueno Pues esto es simple Vamos a ver Vamos ahora a dirigirnos Al mur de invocación Con el equipo Tenemos A ver Bien Veamos Ahora lo que hay que hacer Es básicamente Dar vueltas Bueno en el sentido contrario A las agujas del reloj Es decir Primero hay que ir a la A la derecha Si no me equivoco Ahora estamos haciéndolo bien Pero En cuanto pasemos de largo Todo esto Las llamaciones por cierto No las toquéis todavía Las que os salgan Vais a escuchar un pitido Ahí está ¿Lo habéis escuchado? Un pitido Como que se nos ha Es que no sé cómo explicarlo Ese pitido Es como un error realmente Pero Una vez que lo escuchemos Y vamos hacia atrás Intentamos salir Otra vez aquí Vemos que otra vez Vuelve a sonar Este pitido Bueno Pues hay que hacerlo así Hasta Bueno lo que hemos visto ahí Hasta nueve veces Otra vez suena Dejamos de lado Las aclamaciones Que hay un montón Para ver Pero Hay que hacer esto antes Otra vez el pitido Otra vez Vale Vale está sonando perfectamente ¿Verdad? Se escucha muy poco La verdad Pero con cascos Quizás con auriculares Si lo escucháis Lo escucháis perfectamente Vamos a ver Si ya está bien hecho A ver Vale Anda ha aparecido esto ¿Qué es esto? Bit y PM al tope Estados curados Vale esto es lo que tiene que saltar Si lo estáis haciendo correctamente Si lo estáis haciendo correctamente chicos Tras hacerlo nueve veces Salta esto Y ahora Si es momento de inspeccionar Todo esto De las figuras ¿No? Del Del murio de invocación Vamos a ver Que nos cuenta Lo temible Lo temible no es el poder descomunal De los espíritus de invocación Sino la manera En que lo usamos Los errores repetidos Son muestra de un espíritu Inestable Y una ambición Desmesurada ¿Logrará la libertad Quien todo sepa? Vale Siguiente Aquí donde se siente El hálito de las estrellas Apaciguamos nuestro aliento Calmemos nuestros corazones Y dijémoslo todo En manos de los recuerdos La sucesión de nuestros recuerdos Ilvana el tiempo La sucesión del tiempo Constituye nuestra vida La vida se convierte en recuerdos Y los recuerdos Dan forma al tiempo Un fluir eterno Nosotros Los invocadores Buscamos acercarnos A la existencia Circular Que gobierna el universo Con el fin de Comprender el sentido de la vida Hemos encontrado Los espíritus de invocación Uno por uno A partir de leyendas Que se transmiten Desde antiguo Lamu Señor del rayo Que ya tenemos Que es el primero Que nos dieron Por cierto La primera invocación El pinacle rocks Si no me equivoco Lo representa Es decir Lamu representa a los demás De él se habla Desde tiempos muy remotos Hay quienes piensan Que las leyendas Crearon a los espíritus de invocación Y no al contrario Interesante todo esto A ver Ahora nos habla de Siba El primer espíritu de invocación Descubierto por los humanos Vale Cuando la encontraron Tenía aspecto de niña Ahora adoptado Forma de mujer Vale Siba es la prueba Feaciente De que los espíritus de invocación Pueden cambiar de apariencia Según el lugar Y el momento Según antiguos manuscritos Que solo se han conservado En nuestra aldea A Siba se la conocía En ciertas regiones Como duende de las nieves Cierto Porque Siba es Elemento frío Hoy la mayoría Considera a Siba Un espíritu del hielo Correcto ¿Verdad? Aquí no hay ninguna duda Se desconoce la razón De su cambio de forma Vale Siguiente El exceso de confianza De sus habilidades Les llevó a invocar A un espíritu Cuya fuerza No pudieron controlar Por eso fue emitido El verdicto final Nos habla de Alejandro La invocación Alejandro Chicos El verdicto final Es el ataque realmente Pero la invocación Es Alejandro La gema ancestral Ha quedado en la aldea Como una advertencia No se ha de olvidar Ese grave error Que obligó a los ancestros A abandonar el reino Hemos repetido El mismo error De hace 500 años Gracias a que hemos intentado La invocación En la base del árbol IFA No ha habido Grandes daños Igual que hace 500 años Hemos sellado La zona afectada Siguiente Hay un montón aquí De documentos Por decirlo así Un montón de manuscritos Y ahora nos habla de Eiko Nos dice No debes abandonar la aldea Hasta que cumplas Los 16 años Y adquieras total control De la magia de invocación Cuando llegue ese momento Busca a tus amigos Con quien compartir tu vida Rezaré donde quiera que estés Para que goces De una vida larga Y feliz Eiko Un pequeño tesoro Nacido en una aldea Agonizante Nuestras heridas Son profundas No nos queda mucho tiempo Nos llevamos con nosotros Un deseo A las estrellas Si es cierto Que las leyendas No nacen de los espíritus De invocación Sino que los espíritus De invocación Nacen de las leyendas Ojo Porque esto sí que es importante ¿No? Hostia puta tío Dato bastante interesante Y si las leyendas Nacen de nuestro pensamiento Crearemos una nueva leyenda Cosa que es la leyenda De un espíritu amigo Que protege a la humanidad Vale O sea que las invocaciones Básicamente las invocaciones Nos protegen A los humanos Vale A ver No hemos podido confirmarlo Pero creemos que aún no existe Un espíritu de invocación Que desconocemos Dicen que fue visto En es casa Creo Y digo creo Porque No sé A ciencias dietas Si es así Pero creo que esta invocación Nos habla de Alejandro Chicos Igual que antes El veredicto final Invocación de Alejandro ¿No? No lo dice Pero creo que es esta Bueno Si existen espíritus Invocación De los que no habla la leyenda Nuestras teorías Deben ser revisadas Tal vez Para una raza diferente De la nuestra Según En algún lugar Tenga leyendas Que no son desconocidas No son Perdón Desconocidas Vale A ver Esto es lo mismo ¿Verdad? Vale Vamos a ver Ahora Si examinamos La figura de Ifrid Que es esta Que veis aquí Si no me equivoco Atención A ver Esta es Sí Vale Visto todo Lo anterior Como he visto Los manuscritos Las figuras De la pared Ojo a este diálogo Porque aquí nos cuenta Información Bastante útil Sobre Adaga Aquí ya nos habla Del nombre secreto Chicos Nos dice Sobreviví al tornado Pero vosotros estáis bien Cuando cierro los ojos Veo nuestras caras Sonrientes Vuestras caras Perdón Cuando los abro Se me aparecen Visiones vuestras Vale Tengo una herida De causa desconocida Y no podré esperar Mucho más Vuestro regreso ¿Cómo os he hecho de menos? Por eso escribo Estas palabras Rogando Que las leáis Algún día Vale A mi amada esposa Jane Discutimos a menudo Y quizá nunca Te lo he demostrado Lo suficiente Pero te amo Con toda mi alma A mi querida Hija Sara Desde que naciste Has llenado Mis días de felicidad Solamente quería Que lo supieras Hostia ¿Qué os parece? A mi querida Hija Sara Ese es el gran secreto ¿No? Se supone que Sara Es el nombre de Adaga Y aquí pues Nos cuenta un poco Como fue su pasado ¿No? Ya sabéis que Adaga Pues fue Adoptada Realmente la La reina Bran No es su madre Era su madre adoptiva Su madre biológica Pues Bueno no sé si aquí lo cuenta Si será Jane Aquí lo dice Vale Lo que no nos habla Es del padre No nos habla Pero Bueno en esto consiste ¿No? Básicamente Como veis chicos Una Información bastante Importante Bueno Teniendo en cuenta Que nunca Nos habla de esto ¿No? En todo el juego O sea Básicamente Las invocaciones Son las que Realmente nos protegen A los humanos Y a ver No sé si Había más cosas Para leer No No hay más Bueno A ver Contadme chicos ¿Qué os ha parecido esto? ¿Habéis visto alguna vez algo igual En el juego? ¿No habéis visto nada igual? O yo que sé Hay cosas que Por mucha Información que sepamos Del juego Siempre Siempre se descubre algo Algo nuevo ¿No? Bueno Pues ¿Qué más? ¿Qué más? Poco más realmente ¿No? ¿Qué hacer? Simplemente quería que Bueno Todos viéramos esto Chicos Este gran secreto A ver si intentamos Entrar otra vez aquí En la aldea A ver si está La cocina Que diga A ver si está Lani Otra vez aquí Sí A ver Eh Lani He resuelto El muro de invocación Pero ni puto caso Me hace Bueno Que sí Sí Ya lo he visto Tío Ya lo he descubierto Yo solo Por cierto Ahora se supone Que a vosotros Os debe de saltar un trofeo No sé si Aquí ha saltado Creo que sí ha saltado Pero dado que la imagen Está centrada Como ya sabéis En casi todos los vídeos Pues igual no lo habéis Visto bien Pero bueno Ha saltado El El logro ¿No? Por resolver el misterio Del espíritu de invocación Chicos El muro de invocación Así que Bueno Poco más Poco más Chicos No sé que nos queda Ahora realmente por hacer ¿No? No sé si ya Avanzaremos a la zona final Al lugar de los recuerdos Que está Por encima del árbol IFA Vais a ver lo que sí No sé si nos queda algo más Me parece que no Está ya prácticamente Todo hecho Todo lo secundario A ver Sí Aquí es Vale Pero vamos a dejarlo Para el episodio siguiente Chicos Que todo lo que viene Puff Es súper emocionante También La siguiente parte De la historia Y la última parte Por cierto También Pues es acojonante Así que Bueno Espero que el capítulo Pues os haya gustado Se haya servido De ayuda Para que Bueno Sepamos todos Un poco más De información De Daga Bueno De Sara En este caso Que es como se llama Realmente ¿No? Y bueno Pues Me despido Chicos Un saludo para todos Gracias a los que me siguen Como siempre En la descripción Por cierto Tenéis redes sociales Para cualquier duda Twitter Facebook En fin Lo que sea Vale Y nada Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente gameplay Chicos Hasta la próxima